¡Todos polipo valiente! Andando nomás con él, sin correr. Andando nomás. Andando nomás. Dale acá a los hombres, vuelve a ver. No te vengas para acá, Andando. Venga a ver tú para acá. ¡Excelente! Bueno, bueno, suavito los mando, ¿eh? No, está bien, está bien. Y ya están cerrados. Vamos, ya le gasta a los hombres bueno. Eso, ya está. La derecha delante un poco. Bueno, bueno. Ustedes todos los mando aquí delante. ¿Quiere adelantar ahora, Javi? Bueno. Eso, chiquita chuchada, andándola más con él. Aquí ven. Quiero ver la simuleta del señor. De la iglesia junto detrás. ¿Quiere adelantar, Javi? Bueno, hijo, bueno. Eso, andándola más. No te la lleves más, Javi. No te la lleves más, Javi. No te vengas tú para acá, Javi. Tócalo un poquito, Flores. ¿Cómo va? Así, así como va. Tócalo un poquito más. No te vamos separados. ¡Gracias! 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 Padre. Gracias.